Un poco, ¿cuáles son los primeros trámites que puede venir a hacer el papá y el alumno cuando pisa la institución? Bien, hola, buenos días, bienvenido, sí, efectivamente hoy nos reincorporamos al trabajo como todos los años y en este año particular, sí, tenemos también la novedad de que nos reincorporamos a la presencialidad, sí, gradualmente. Hoy lo hacemos presentando lo que es el protocolo que nos ha hecho llegar la provincia, sí, con un grupo de docentes con cargos y otro grupo de manera virtual y ya mañana tendremos la reunión de manera presencial con todos los docentes en la escuela. También, bueno, todo lo que tiene que ver con trámites, sí, y dudas que tengan los papás, les vamos a solicitar que lo hagan vía telefónica a partir del viernes en función del trámite que deban hacer, se les va a informar, sí, cuáles son los pasos a seguir y en el caso de que necesiten asistir a la escuela, se les dará un turno para que vengan a realizar los trámites. El número fijo, sí, 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 el número fijo o aquellos papás que tenemos grupos de trabajo que los han mantenido los chicos, bueno, cualquier duda la pueden hacer a las personas que estamos en los grupos de trabajo, no hay ningún inconveniente. siempre tratando de manejarnos en los horarios escolares que son de 8 a 18 horas. En la vieja normalidad, esta semana uno terminaba de rendir lo atrasado, ¿es cierto? ¿Cómo se maneja en este año? Bien, en este año también, en realidad, este año tenemos la semana que viene fechas de exámenes previos que son para todas aquellas materias previas al momento de inicio del ciclo 2020, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el trabajo 2020 del cursado, ¿sí? Lo que los alumnos están haciendo a partir del 19 es entregando todos aquellos trabajos pendientes o correcciones pendientes para cerrar cada una de las materias o de los espacios curriculares. ¿Semana presencial, semana virtual, va a ser bimodal? La propuesta de retorno a la presencialidad de nuestra provincia tiene tres alternativas, depende de la situación de cada escuela, como lo han visto en los medios. Para aquellas escuelas muy chicas se podría lograr el 100% de chicos en presencialidad. En el caso de las escuelas de un tamaño medio, se van a dividir grupos y las semanas de trabajo presencial van a ser alternadas con una propuesta pedagógica que contemple la semana que el alumno no asiste a la escuela, con trabajo de refuerzo, de fortalecimiento, trabajo autónomo, porque el docente que trabaja en la presencialidad siempre va a estar con alumnos. Así que todo eso es lo que vamos a estar trabajando en estas semanas. El IPA 105 se prepara con burbujas, un metro y medio de distancia. ¿Qué se puede conocer del protocolo? Y, o sea, lo que nos pide el protocolo es mantener el distanciamiento, un metro y medio como mínimo, mantener las burbujas, que en el caso de nuestra provincia sería el grupo que asiste. Ese grupo se va a mantener hasta que se retorne a una normalidad de trabajo o si seguimos trabajando así hasta fin de año. No se va a cambiar. O sea, esa es una cuestión de que se define el grupo y sigue trabajando. Y la otra cuestión que nos han pedido es que tratemos de evitar la circulación dentro de la escuela. Por eso es que te anticipaba que cualquier duda, cualquier consulta, sea telefónica para que el personal de la escuela le indique cómo debe hacerlo. Y entonces así evitemos el ingreso y la circulación de personas en el establecimiento. ¿Y el IPA va a tener complicaciones en los horarios de ingreso y egreso o pueden venir todos a las 8 y salir a la 1, por ejemplo? No, o sea, se nos recomienda el traslado de los ingresos para evitar la aglomeración. Tenemos una propuesta ya preparada, organizada, para desplazar el ingreso para cada grupo. En infraestructura podemos alojar con el distanciamiento a los 15 alumnos que nos piden como máximo. Así que por aula, entonces, bueno, eso está bueno. Nuestras aulas todas tienen ventilación. Tenemos ventanas, sí, en todas las aulas. Entonces, eso nos favorece el trabajo, sí, en estas condiciones. Por último, sabemos que ya entra una reunión y muy amablemente atendió la prensa. ¿Podrían vacunarse los docentes? ¿Hay una lista o ya hay docentes vacunados en el IPA? Bueno, ustedes, como lo habrán escuchado, ya a fin de año nosotros tuvimos contacto con el municipio y se nos avisó de que se nos iba a integrar dentro de las prioridades para las vacunas. La provincia sí lo ha hecho y ya ha establecido un orden que el orden se fija y nos avisan a cada uno de los responsables de las instituciones, cuáles son las personas que estarían en condiciones ya de ser vacunadas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Alumnos, entonces, qué día comienzan? Los alumnos comienzan el primero de marzo, todos los cursos. Los alumnos que adeudan trabajos o deben entregar correcciones, lo hacen vía mail. A partir del 19, estaría bueno que ya los envíen para que el profesor se encuentre con eso y ya pueda hacer las devoluciones enseguida y ya estar en condiciones de cerrar lo que es la condición de cada una de las asignaturas, ¿sí? Y a los alumnos del último año les vamos a estar comunicando cómo va a ser la modalidad de trabajo. No, gracias a vos. Gracias.